Hola de nuevo, en el siguiente vídeo veremos cómo realizar una catación utilizando el protocolo de catación de la asociación de cafés especiales SCA y la utilización correcta de su formato. Bueno, como primer paso para realizar una catación utilizando el protocolo de catación de la SCA, lo primero que necesitamos saber es la dosificación, o sea la cantidad de café que vamos a utilizar por cada taza de acuerdo al volumen de la misma. Entonces la norma dice que es 8.25 gramos de café por cada 150 ml de agua. En este caso tenemos tazas de 220 ml, entonces lo hacemos por regla de 3, donde X es a 220 y 8.25 es a 150. Entonces dividimos 8.25 entre 150 y lo multiplicamos por 220. Obtenemos que X es igual a 12.1 gramos, que es lo que vamos a utilizar en estas tazas con capacidad de 220 ml. La norma dice que podemos utilizar más o menos 0.25 gramos, quiere decir que podemos utilizar en estas tazas 12.25 gramos como máximo y 11.75 gramos como mínimo. Luego que obtenemos la dosificación, o sea la cantidad de café que utilizaremos para estas tazas, procedemos al pesaje de la muestra. Vamos a pesar 12 gramos en cada taza. La muestra debe tener 5 tazas, todas deben ser iguales, preferiblemente de materiales de vidrio o de cerámica. En este caso utilizaremos tazas de material cerámica. Después del pesaje de la muestra procedemos a la molienda. La molienda debe ser inmediatamente antes de la catación, tal vez con un máximo de 15 minutos para hacer la infusión con el agua. Primero se purga el molino, o sea se limpia con un poco de café de la misma muestra. Eso es para quitar contaminaciones. Se debe moler cada taza de manera independiente. Después de la molienda servimos cada muestra en la mesa de catación. Tomamos en cuenta que hacemos el conteo de la muestra de izquierda a derecha, la muestra de la izquierda la número 1, la muestra de la derecha la número 2. Así igual las tazas, el orden de las tazas, la taza del lado izquierdo será la número 1 y la taza del lado derecho, la última, es la número 5. El primer paso es fragancia y aroma. Fragancia le llamamos cuando el café está en seco y el aroma es cuando ya se hace la infusión con el agua. Para tomar la fragancia solo removemos un poco la taza, la acercamos a la nariz y anotamos ese dato. Lo vamos a reflejar en el primer parámetro de medición del formato, que es fragancia. En este caso tenemos un café con una fragancia cítrico y especias. Eso lo anotamos en el formato. Lo hacemos igual con todas las tazas. Debemos dejar cada taza en el orden que están, sin cambiarlas de lugar. Luego de tomar la fragancia procedemos a la infusión con el agua. Tomamos el tiempo a partir de la primera taza que regamos. Es necesario que sea la infusión con un chorro fuerte. Que quede completamente mezclado el agua con el café, sin dejar una tan sola parte, sin mojar. Después de la infusión en la primera taza, la norma dice que podemos esperar entre 3 y 5 minutos para realizar lo que llamamos quiebre de nata. Damos un paso rápido por la muestra. Empezamos a tomar lo que es el aroma, ya con agua. Lo que percibimos en este paso también lo plasmamos en el formato. Es necesario tener agua también para limpiar las cucharas. En este caso vamos a quebrar a los 3 minutos, siempre pegado a lo que la norma dice. El quiebre de la nata lo hacemos con la cuchara hasta el centro de la taza, girando un máximo de 3 veces. No debe llevarse la cuchara hasta el fondo, sino hasta la mitad, la nariz cerca para percibir los aromas que quedan en la nata. En este momento sí procedemos a puntuar en el formato, dar una puntuación y hacemos el balance entre la fragancia y el aroma. Es necesario que inmediatamente después de hacer el quiebre de la nata, se proceda a limpiar las tazas. Las hacemos con dos cucharas. La del lado izquierdo irá hacia abajo. Siempre que metemos la cuchara en una taza, es necesario limpiarla para evitar contaminaciones. Después de limpiar la nata, esperamos 6-7 minutos. Más o menos que la muestra llegue a unos 70 centígrados, para empezar a hacer el análisis sensorial. Es necesario también un vaso para poder espectorar el café. En el momento que empecemos a hacer el análisis, estamos en los 9 minutos. En este tiempo, el café ha alcanzado una temperatura promedio de 70-75 centígrados. Y podemos empezar a evaluar, ¿verdad? La técnica de absorción debe ser con fuerza. Debe entrar el café a la boca como un spray, para que se expanda por toda la región bucal. Las papilas gustativas están distribuidas y hay regiones donde somos más sensibles a percibir diferentes sabores. En el caso de la punta de la lengua, somos más sensibles a la dulzura. En el centro, a lo salado, a lo ácido. Y en la parte de atrás, a lo amargo. En los primeros tres cuadros del formato, las líneas horizontales son para puntuación. Y las líneas verticales son para medir la intensidad del sabor o de la acidez o de lo que esté midiendo. Después de evaluar la acidez y el sabor residual, el sabor también de la bebida. En este caso, esta muestra es un café que presenta sabores a miel, a especias, con un gusto bastante claro. Entonces, son puntuaciones para un café excelente o un café especial. Más o menos van a ir en puntuaciones de 7.5 a 8 puntos. Sin más saludos, me despido de ustedes, esperando que este video sea de mucha ayuda para la comprensión y uso correcto de los protocolos y formatos de acatación. Éxitos, feliz día.